Y tú quién te crees, enamorándome así, sin pedirle permiso a Dios, enredándome en locura. ¿Y tú quién eres, quitándome el sueño, apareciendo en mi desvelo, cuestionando mi pudor? Yo, quiero pedirte un deseo, yo, más nunca, sufrir en secreto, alejarte de mí, para nunca sentir. Esta brisura, en tierra a cenar, enloquece y ve y desvela, tu aroma en cada esquina, tu mirada en donde quieras. Y tú, ¿a qué vienes? Y tú a qué vienes a tambalear mi fortaleza Es tu presencia tan dispuesta Retando mi valor Y tú que eres Malestar y bendición Malestar y bendición Yo que busco tranquilidad Siempre ayuda en mi razón Yo quiero pedirte un deseo Más nunca sufriré en secreto Alejarte de mí Para nunca sentir Esta misura De tierra general Que me enloquece Y me desvanea Tu aroma en cada esquina Tu mirada en donde quiera Me rindo Así quizás Tengas poca piedad De esta pobre alma oscura Que está Cansada de andar Sola en esta vida Tan dura y que lastima Alejarte de mí Alejarte de mí Para nunca sentir Esta dulzura En tierra general Que me enloquece Que me enloquece Y me desvanea Y me desvanea Tu aroma en cada esquina Tu mirada Tu mirada en donde quiera Tu mirada en donde quiera Alejarte de mí Y me desvanea Y me desvanea Y me desvanea Tu aroma en cada esquina Tu mirada en donde quiera Ya, ya, ya